¿Te imaginas poder cantar cuando quieras con toda confianza y sentirte seguro o segura del sonido de tu voz? ¿Te gustaría aprender a cantar de manera profesional con profesores que viven de la música y son expertos en su materia? Pues has llegado al lugar correcto. TESMA Academy es una escuela de música online internacional con alumnos en más de 15 países, desde Canadá hasta Chile y algunos países de Europa. Cientos de alumnos han pasado por nuestra escuela y han aprendido música desde cero, de manera exitosa, con clases virtuales en vivo y con nuestra metodología que es única y altamente efectiva. Es por eso que nuestros alumnos nos recomiendan, como podrás ver en la sección de testimonios y en nuestra fanpage de Facebook. Hoy al llegar a esta página tendrás la oportunidad de sumarte a esta hermosa comunidad y aprender la música de una vez por todas con nuestro método probado por cientos de alumnos, recibiendo clases de música en vivo con profesores de alta calidad. A continuación, te enumero los beneficios que tendrás al estudiar con nosotros. Número 1. Clases virtuales en vivo, no grabadas, de 60 minutos de duración, con profesores altamente calificados, músicos de profesión, con quienes podrás interactuar como en una clase presencial. Número 2. Horarios personalizables y flexibles. Nos adaptamos a tu disponibilidad. No importa si tienes tiempo en las mañanas, en las tardes, en las noches o los sábados únicamente, nosotros siempre te daremos un horario que se adapte a tus necesidades. Número 3. Los mejores precios del mercado. Tenemos 4 tipos de planes o paquetes disponibles para que elijas el que más se adapte a tu tiempo y presupuesto. Tenemos planes desde $25 dólares mensuales en adelante. La información a detalle la encontrarás haciendo clic en el botón aquí abajo. Número 4. Opción a reprogramar hasta el 25% de tus clases de cada mes, en caso de alguna eventualidad que te impida asistir sin costo adicional. De esta forma, no perderás ninguna de tus clases. Número 5. Grupo de WhatsApp privado para que te pongas en contacto con nosotros en cualquier momento y un equipo de servicio al cliente listo para responderte y ayudarte con cualquier requerimiento. Número 6. Material de estudio en formato digital que complementará tu aprendizaje y tus clases en vivo. Número 7. Participación en eventos y recitales virtuales dos veces por año en los que podrás participar, mostrar tus avances e invitar a tu familia y amigos para que te apoyen y aplaudan tu progreso. Número 8. Certificado de completación de cada nivel. Todos nuestros cursos están divididos en niveles y por cada nivel completado te entregamos un certificado. Número 9. Descuentos para hermanos en caso de que quieras inscribir a dos o más de tus hijos o bien padre e hijo o miembros del mismo núcleo familiar. Número 10. Tendrás el respaldo de una escuela internacional con directores que siempre estarán velando porque tengas la mejor experiencia posible y con compañeros y maestros de diferentes países que enriquecerán tu aprendizaje. Así que te invito a que revises toda la información que encontrarás en esta página y empieces ya a cumplir tu sueño musical haciendo clic en el botón aquí abajo. Todo lo que necesitas lo encontrarás aquí con TEDMA Academy. Te esperamos dentro.